Cerrado en los controles de esta nave, al buen amigo Antonio Otoño Ruiz. Muchachos, ¿está bueno el contexto que le damos o somos muy exagerados? Porque muchos dirán, ay, cómo exageran ahí en Sin Censura, son amarillistas, golpeadores del pobrecito de Peña Nieto y de la clase política mexicana. Pero cuando ves a un niño como este, ¿a quién le crees más? ¿Al político o al niño? No, pues al niño, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero no le creo ni al borracho este que salió en Nuevo León ahí festejando, ni a la borracha esa de Alejandra León. Ni al que tuvimos de expresidente, tampoco le creo. Ni al que tuvimos de expresidente, a ninguno. Le creo a los niños. ¿Qué tal, Vicente? Hola, Ricardo. Hola, público consentido. Los saludo con mucho gusto. Ayer mencionabas algo que me dejó pensando, fíjate. Dijiste que Peña Nieto podría ser incluso peor que Porfirio Díaz. Y hay mucha gente que incluso dice, no, es que es tal vez exactamente igual que Santana, que Antonio López de Santana. Bueno, yo quiero decirle a la gente, por ejemplo, que Antonio López de Santana, pues sí, perdió la mitad de nuestro territorio con Estados Unidos, pero pues era un político de ese entonces que sí consiguió llevar un ejército de mexicanos de una nación que acababa de nacer, que se llama México, hasta la frontera, imagínense, para librar una guerra que era casi imposible de ganar. Porfirio Díaz, por ejemplo, él fue un héroe durante la guerra de Reforma, o sea, esa guerra que tuvimos entre conservadores y liberales, esa guerra civil tan cruenta, esa intervención francesa. Él es uno de los grandes héroes de la intervención francesa, él luchó en la batalla de Puebla y en muchas otras batallas, él tenía una finalidad para México buena en todo caso, o sea, en su forma de buscar la política, pues intentó que México creciera, se volvió en un tirano, en un dictador y pues la cosa terminó muy mal. Yo creo, Vicente, que Enrique Peña Nieto es un, ¿cómo decirlo? Es el peor político que hemos tenido en México. El peor presidente que ha tenido México es Enrique Peña Nieto. No hay uno peor, es ignorante. ¿Ni Salinas? No, ni Salinas. Él es el peor, él es el peor. O sea, creo que México no había estado tan mal en siglos, ¿no? O sea, ni siquiera, estamos en una cruenta guerra. México tiene al peor presidente de la historia. También algunos amigos estadounidenses me decían, ¿y tú qué decías que tenías políticos malos? Mira a nuestro presidente ahora con lo de Rusia y la conferencia de prensa que tuvo con Putin, ¿no? Sí, pero tuvimos nosotros. Imagínense qué tan bajo nivel de nuestro presidente que si se quejan los de Estados Unidos de Trump por la conferencia de prensa con Putin, nosotros llevamos a Trump sin ser presidente a los pinos, cabrón. Es exactamente lo que les dije. La realidad es que es ridículo porque, bueno, lo que Putin le hizo a Trump, Trump se lo hizo a Peña Nieto. Peña Nieto quedó como el gran tonto ahí enfrente de todos. Se le invitaron a un candidato, ¿no? Entonces, no se le acerca, pero ni poquito. Ricardo, te escucho. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal usted que nos está sintonizando a través de su teléfono, a través de su computadora? Pues, Vicente, se me hace trizas el corazón con estas historias de las que acabamos de escuchar de Jair. Creo que mientras haya niños en México, en Estados Unidos, no pueden seguir siendo buenos días, Vicente. Y me refiero a los niños maltratados, ¿no? Ayer te comento rápidamente que me tocó ir a la ceremonia de ciudadanía de mi esposa. Felicidades. Y no pude, gracias de antemano, no pude evitar sentir un sentimiento agridulce, porque creo que se maneja esto con bastante hipocresía. Sí, había cientos de personas ahí en espera de su ciudadanía, pero de repente también es ese departamento de seguridad interior aquí en Estados Unidos, Vicente, que también tiene enjaulados a niños todavía aquí en Estados Unidos. No se puede hablar de libertades, no se puede hablar de un país, la tierra del fuerte y el libre, como lo dice el himno nacional de Estados Unidos, the land of the brave and the free, cuando hay niños todavía enjaulados, cuando hay todavía situaciones que no se han arreglado dentro de este país, dentro de este sistema a quebrantado migratorio. Eso yo creo que todo mundo, tanto republicanos, demócratas, van a coincidir de que necesita haber ciertos cambios en el sistema migratorio de este país. Sin embargo, fíjate, yo venía con eso esta mañana, y al ver la historia de Yair, pues la verdad, hasta ganas de llorar dan. Y sobre todo recordar, Vicente, que fue en ese 2014 también, en ese Zamora, Michoacán, que fueron encontrados por la PGR cientos de niños, decenas de niños a manos de este centro que operaba lamentada mamá Rosa. Creo que es con gran tristeza lo que le está pasando a la niñez. Y recordar algo, sí, hay pobrecitos niños, hay pobrecitos viejitos, mucha gente dice. Bueno, déjenme les digo algo, sobre todo en los niños, enfocándonos en los niños, esos niños van a crecer. ¿En qué ambiente van a crecer esos niños? ¿Cómo van a crecer estos niños con estos traumas? Dicen en Estados Unidos que it takes a village to raise a child, que toma a un pueblo, criar a un niño. Y yo digo, ¿cómo es que los mexicanos nos hemos también desatendido o desentendido de esos niños? Los niños de la calle, los niños que trabajan, los niños pobres. Entonces, si realmente vamos a regenerar México, pues espero que la gente no piense que Andrés Manuel López Obrador lo va a regenerar solo. Porque algo tenemos que hacer para regenerar el tejido social. Algo tenemos que hacer para tener menos niños como Yair en las calles. A menos que ustedes digan, perdón por haberme tomado tanto tiempo que este es un tema enfadoso, un tema superfluo, un tema tonto. Pero yo creo que mucho tiene que pensar, reflexionar el mexicano, a ambos lados de la frontera, para cambiar las cosas desde abajo. Creo yo. No sé qué ustedes piensen, muchachos. No, sí, es que no nos podemos quedar en eso, ¿no? En el, ah, pues Chin es un niño de la calle. Ah, pues Chin es un niño pobre. Ay, pues Chin es el niño que vende los chicles en las esquinas. Ay, Chin es el niño que es jornalero, ¿no? A sus siete años, ocho años tiene que ser jornalero, a pesar de que eso va en contra de la Ley Federal del Trabajo. Oye. Pero no podemos, no podemos, o sea, como mexicanos, no podemos decir ese, ay, Chin, o sea, eso se acabó. Se me viene a la mente algo. Entre los mexicanos de abajo podemos incluso criticar al niño, criticar a su padre. Oye, cabrón, ¿qué pantalones los tuyos de cuestionar si el niño está mintiendo, por ejemplo? Que se haga cargo el padre marihuana del chamaco, que para eso la metió, que se haga cargo. Oigan, si así fuéramos tan cabrones para exigir respuestas de los políticos, no tuviéramos a una Josefina Vázquez Mota que nos prometió aquí transparencia de los mil millones de pesos que le dio el gobierno de Peña Nieto y que se hizo pendeja y nunca regresó. No tuviéramos a Chayo Robles haciéndose pendeja por la estafa maestra y nadie le exige nada. No tuviéramos a Peña Nieto autodeclarándose inocente a través de su Secretaría de la Función Pública y a través de su amigo. O sea, por eso te digo, andamos mal también abajo. En la parte de abajo del escalafón, de la pirámide, la gente de a pie anda mal. Lo más cómodo, Vicente, siempre va a ser, e incluso me declaro culpable a través de estos micrófonos, que es más fácil y más cómodo juzgar. O sea, siempre somos literalmente el peor juez, incluso sobre todo cuando se trata de temas ajenos directamente a nuestra familia. Porque imagínate que le digan, incluso si tú fueras marihuana, imagínate que alguien le diga a tu hijo, ah, no, pues hay que se haga cargo del marihuana de tu padre, ¿no? Tú brincas como león y vas a decir, ¿a quién le estás diciendo marihuana, hijo de tu chingada madre? O sea, de repente también somos bastante ligeros a la hora de querer juzgar la situación. Pero a mí me queda grabado una situación donde dicen de que cuando uno apunta con el dedo, hay otros tres dedos apuntándolo de regreso a uno. Así que hay que tener bastante cuidado con esa situación. Y de antemano, en el 2014, yo escuchaba, fíjate, en aquel entonces apenas se manejaba la idea de que la violencia en México estaba escalando a cierto punto, que nos iba a hacer autoinmunes, que literalmente nos iba a dejar sin cualquier sorpresa, Vicente, que nos íbamos a sentir como momias. Y en pleno 2018 le puedo decir que eso ya se está llevando a cabo, que hay personas que ya no el factor sorpresa lo tienen por los suelos. Oigan, ¿y por qué nos sentimos como tan ajenos a lo que pasa en nuestro país? Bien, me acaba de recordar el Cita Rodríguez, te mando un abrazo, Elsa. Oye, Vicente, ¿y los 10 mil millones de dólares que acaba de pedir Enrique Peña Nieto? ¿Con niños como este? ¿Que andan en la calle chambeando o pidiendo para comer? ¿10 mil millones de dólares pidió Enrique Peña Nieto? No, y espérate, pide esos 10 mil millones de dólares como préstamo y aparte le dice a su gabinete que no dejen grandes pérdidas al próximo gobierno, que no les causen, vamos, pérdidas ahora con deudas. Que dejen finanzas saludables. ¿Ah? Que dejen finanzas saludables. Que dejen finanzas saludables, no tiene ningún sentido, es el polvo. Otra cosa, otra cosa. Si las cosas van a cambiar en México, como dice Andrés Manuel López Obrador. Si López Obrador será el que transforme a México, aquí les va lo que voy a proponer yo. Por casos como el del niño Yair. Este niño de Zamora, Michoacán, que fue grabado en la calle buscando dinero para pagar esos 140 pesos que le debe a un señor, para llevarle de comer a sus hermanitas, porque su papá es drogadicto y a veces lo corre de la casa y ha tenido que vivir en la calle. Ojalá que si las cosas se van a hacer diferentes a partir del primero de diciembre, cuando entre en funciones Andrés Manuel López Obrador como presidente, también se acabe el financiamiento grosero a los partidos políticos. ¡Ojo! Miles, miles de millones de pesos reciben Morena, PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y toda la bola de cabrones. Si tenemos a niños como Yair por las calles, por congruencia, los partidos políticos y ahora Morena, que tendrá la mayoría absoluta, debería de promover un recorte brutal, un recorte importante a ese financiamiento que reciben los partidos políticos del dinero de los mexicanos. Y ese dinero debería de estar mejor invertido entre los más pobres. Digo, para que la crítica no vaya sin propuesta.